Disponible ya la nueva ISO de Windows 11 25201 que tiene muchas cosas nuevas. Y es que Microsoft acaba de publicar Windows 11 25201, pero claro, está lanzada para los insiders, ya que se encuentra actualmente en el canal Deep, lo que significa que aún está en desarrollo. Bueno, para que me entiendas, esta versión de Windows aún está en prueba, por lo que no te recomiendo instalarla como Windows principal, lo que sí te recomiendo es instalarla en una máquina virtual, ya que aunque te salga algún error, tu Windows siempre estará seguro. Y sí, te recomiendo probarla porque trae cambios bastante importantes y que valen la pena destacar. Así que si te suscribes, no solo estás apoyando al canal, también tienes la posibilidad de participar por una PC Gamer. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar tu like. Ahora sí, vamos a conocer todas las novedades de esta nueva versión de Windows y sin más palabras, vamos a darle. En esta compilación tenemos un nuevo cambio bastante interesante en la sección de Widgets, ya que ahora podremos expandir los widgets a pantalla completa y también podemos expandirlos libremente a lo largo de toda la pantalla, lo que resulta bastante interesante, ya que también recuerda el tamaño de pantalla que lo dejamos anteriormente. Así la próxima vez que tengamos que abrirlo, recordará el ajuste de pantalla que teníamos. De momento, esta no está disponible en la versión de Windows 11 25201 en la versión español, ya que solo se encuentra en la versión de Estados Unidos, así que no te preocupes porque de igual manera va a llegar de forma oficial para todos. También hay una mejora y es que ahora se ha implementado el widget de Game Pass, lo que nos da la capacidad de poder iniciar sesión y tener este widget en el apartado de Widgets, lo cual nos permitirá ver todos los juegos que hemos jugado recientemente, además de brindarnos, digamos como un acceso directo a toda la información de los videojuegos. Y también hay una triste noticia con respecto a esta compilación, y es que Microsoft ha eliminado los estilos visuales para el cuadro de búsquedas, donde anteriormente en un video te comenté que Microsoft lo estaba probando y podíamos cambiar entre distintos cuadros de búsqueda, lo cual se me hacía bastante atractivo. Pero ahora en esta nueva compilación no funciona el método, lo que sí es que Microsoft comentó que volverá a implementarlo en futuras actualizaciones, gracias a la retroalimentación que recibió en cuanto a muchos comentarios de sus usuarios. Y claro, aparte del ya tan famoso nuevo explorador de archivos que cuenta con las pestañas de manera oficial, es decir que ya no hay que hacer absolutamente nada, ya que de forma nativa tendrá las pestañas el nuevo explorador de archivos de Windows. Y sí, podremos navegar y tener distintas pestañas a diferentes carpetas en una sola ventana. Lo que también se ha habilitado es que ahora el cuadro de búsquedas dentro del explorador de archivos recibió una importante actualización, ya que ahora cuando realicemos una búsqueda basta con escribir la frase y desde el momento que empecemos a teclear, automáticamente empezará a realizar la búsqueda sin tener que darle Enter, lo que facilita bastante la búsqueda en tiempo real. Y esto podría ser mucho más rápido que el explorador de archivos que tenemos en estos momentos. Y como dato curioso, Microsoft está experimentando la búsqueda de archivos directamente en la nube de Microsoft, por lo que ahora también buscará en tu nube si es que la tienes habilitada. Claro que esas son algunas adiciones que se han hecho en esta nueva versión de Windows 11 22h2 build 25201, pero también se han corregido errores de versiones anteriores. Y es que recuerda que una update, aparte de traer nuevas cosas, también incluye parches para corregir problemas de versiones anteriores. Es decir que si en esta ocasión tenemos la 25201, próximamente tendremos una más reciente, corrigiendo los errores de esta y así sucesivamente. Ya conoces al tío Microsoft. Como lograste darte cuenta, por fin en Windows 11 ya estamos viendo cambios un poco más importantes, a diferencia de todas las novedades que hay hasta el momento en todas las versiones anteriores de Windows 11. Recuerda que yo soy el tío Master y siempre estoy para ayudarte e informarte, así que no tú de seguirnos también en nuestras redes sociales. Y recuerda los enlaces en la descripción y en comentarios de este video. ¡Campo y fuera! Tuve un problema, un error en mi PC, consternado y confundido investigué en internet. Había muchos canales y ninguno me ayudaba, no tenía ni información que yo necesitaba. Master Tutoriales me ayudó con mi problema, me dio buenos consejos el experto en el tema. Una suscripción le regalé a su canal, con su ayuda a mi PC nada volvió a salir mal.